¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Una de las noticias más positivas que dio el mundo del espectáculo este año fue el inesperado anuncio del embarazo de la cantante Katy Perry, junto a su prometido el actor Orlando Bloom, por lo que la cantante aprovecha cada oportunidad para mostrar su pancita. Aunque en esta ocasión la ex mujer del actor no dudó en pronunciarse al respecto, por eso ya presentamos a si reaccionó la ex esposa de Orlando Bloom a la foto de Katy Perry embarazada. Aunque Katy Perry y Orlando Bloom siempre han intentado llevar su relación de una manera muy discreta, desde que la cantante anunció que está esperando su primer hijo junto al actor, Katy Perry se muestra más abierta que nunca al mostrar cómo está viviendo este embarazo a través de sus redes sociales y de entrevistas. De hecho, durante una entrevista con Radio.com, la cantante habló sobre su creciente pancita y lo que ha sido para ella y su prometido Orlando Bloom quedarse en casa en medio del confinamiento. Me estoy convirtiendo en Shrek en cuanto al tamaño y Orlando se está convirtiendo en Hulk, confesó la intérprete de Roar. Además, Katy reveló que a pesar de no tener experiencia por ser madre primeriza, ella aprende rápido. Además, recordemos que la jueza de American Idol se ha podido quedar en casa con varios niños pequeños, incluido su sobrino de 8 meses, sobrinas de 3 y 6 años y ocasionalmente con Flynn de 9 años, el hijo de su prometido Orlando. Estoy aprendiendo a ser madre rápidamente, los niños gravitan hacia mí a través de mi música, así que estoy acostumbrada a ellos, pero no estoy acostumbrada a que me despierten muy temprano por las mañanas mirándome desde un lado de mi cama, bromeó Perry, pero en esta ocasión la cantante decidió compartir en su cuenta de Instagram una instantánea donde fiel a su estilo lució un vestido galáctico, en honor al lanzamiento de la nave espacial SpaceX, el cual se enviaría el miércoles al espacio y que por cierto se pospuso por el mal clima. El Space Launch Live de hoy fue cancelado debido al clima, pero que son dos días cuando SpaceX ha estado esperando durante 18 años, oremos para que pueda despegar el sábado. Se podía leer en la publicación de Katie, pero lo que más sorprendió fue que Miranda Kerr, la ex esposa de Orlando Bloom y madre de su hijo mayor, no dejó pasar la oportunidad de dejarle su opinión. Maravillosa mamá, escribió Miranda acompañado de un emoji lleno de amor, demostrando una vez más la excelente relación que tienen. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.